hola nuevamente bienvenidos al canal hoy vamos a revisar las enfermedades causadas por agentes químicos teniendo como referencia esta guía de la organización mundial de la salud sobre detección de enfermedades profesionales específicamente vamos a hablar sobre los metales el cadmio que está en el capítulo número 8 el cambio se trata de un metal como es acá de color blanco es maleable tiene un punto de ebullición relativamente bajo para los metales 767 grados centígrados que lo hace poder este convertirse en gas en humo rápidamente en las fundiciones por lo tanto es peligroso porque lo podemos respirar sin embargo el cadmio también se encuentra en la naturaleza de forma que podemos entrar en contacto con este metal pero en pequeñas cantidades en pequeñas concentraciones no nada que ver con la cantidad de cadmio que se produce a nivel industrial cuál es ese tipo de industrias en las cuales se manipula el cadmio y que podría ser peligroso para los trabajadores las industrias donde se producen galvanizados es decir que se recubren metales como otros en su superficie para evitar por ejemplo que se oxiden se manipulan pigmentos en las industrias donde se fabrica baterías pilas sobre todo las alcalinas se utiliza para estabilizar el plástico y las soldaduras así que todos estos profesionales o trabajadores tanto de fundiciones de galvanizados de fabricación de pilas que trabajan con diversos tipos de colorantes soldadores están en riesgo de intoxicación crónica o aguda por este metal pesado también se puede encontrar en el tabaco así que aquellas personas que fuman en exceso podrían estar también contaminadas con este metal que cosa hace el cambio cuando ingresa a nuestro cuerpo por lo general puede ingresar por vía respiratoria porque también puede ingresar por vía digestiva pero la absorción es mucho menor por vía respiratoria es decir respirando los humos de cadmio en la cantidad que se absorbe es más o menos del 60% este humo va a atravesar todo el sistema respiratorio y una parte la parte que tiene las partículas más pequeñas logra llegar al final que son los alveolos una vez que llegó al alveolo el cadmio es introducido en el alveolo hacia la sangre una especie de absorción o de difusión hacia hacia el torrente circulatorio la sangre se encarga de distribuir el cadmio por todo nuestro cuerpo y finalmente llega a los órganos que lo pueden eliminar que los más principales son el hígado que lo elimina por medio de la bilis y también el riñón sobre todo el riñón que es el principal órgano excretor de cadmio en nuestro organismo lo elimina por medio de la orina hay otras formas que se pueden eliminar por ejemplo en las uñas en la saliva o en el pelo no pero de todos estos el que elimina la mayor cantidad de cadmio de nuestra sangre y por lo tanto el que está en mayor riesgo de intoxicación y de lesión por el metal es el riñón ahora cómo podemos determinar si es que la cantidad de cadmio en el ambiente es peligrosa o está demasiado elevada por medio de monitores ambientales estos monitores pueden detectar la cantidad de elementos extraños que están en el ambiente como ves acá puede detectar hasta 23 elementos este modelo y hay otros modelos más pero también hay que tener en cuenta que la cantidad de cadmio en el aire en el ambiente de la fábrica del lugar donde trabajas no necesariamente refleja la cantidad de cadmio que el paciente ha absorbido por eso se pueden hacer exámenes de sangre y exámenes de orina donde se puede medir la cantidad de este metal estos son los valores normales de cadmio en la sangre y en la orina ya que recuerda que también hay cadmio en forma natural por lo tanto todas las personas tienen cierta concentración de cadmio en su organismo cuáles son los problemas que trae al paciente la intoxicación es decir el exceso de cadmio de forma aguda es decir cuando el paciente se expone a grandes cantidades de cadmio si es que lo hace por vía digestiva el paciente va a tener problemas gastrointestinales malestar cólicos dolor y si lo inhala entonces va a tener lo que se llama asma química es decir una especie de asma pero no causada por alergia sino por el metal pesado que ha ingresado todos silbidos de pecho sensación de falta de aire de ahogo esfuerzo para respirar y ahora cuando el cambio ingresa de forma crónica el principal órgano que se malogra es el riñón como te dije es el que se encarga de eliminar el cadmio este riñón tiene una zona que se llama la corteza renal que es esta parte de color azul en la cual se encuentran unos pequeños órganos que son como los filtros que se llaman las nefronas este es una nefrona el cambio entra a la nefrona y daña esta región de la nefrona esta parte que se llama el túbulo contorneado proximal y que tiene la importante emisión de regresar los nutrientes a la sangre algunos nutrientes que son filtrados acá por el riñón y que podrían ser eliminados por la orina pero gracias a este túbulo contorneado regresan a la sangre para no perderlos por ejemplo la glucosa y las proteínas algunos minerales también como el calcio por lo tanto cuando esto se malogra esas sustancias ya no regresan a la sangre y las eliminamos al orinar esto nos permite que nosotros podamos detectar que cuando hay un exceso de proteínas que se están perdiendo por la orina nos indica que ya hay una lesión en los túbulos del riñón es decir que el cambio ya está ocasionando efectos adversos en el trabajador por otro lado recuerda que te acabo de decir que no solamente se pierden las proteínas también se pierde glucosa y también se pierde calcio este calcio que sale por las vías urinarias podría formar cálculos en el riñón por lo tanto la presencia de cálculos es otro efecto otro efecto adverso ocasionado por la contaminación por el cadmio ahora también los pulmones las vías respiratorias son afectados ya que por ahí es por donde ingresa la mayor cantidad del metal el pulmón que está afectado por el cadmio puede tener gran cantidad de alteraciones por ejemplo destrucción de los alveolos pulmonares a lo cual se le llama enfisema o destrucción de los bronquios y las vías respiratorias a lo cual le llamamos síndrome obstructivo bronquial a estos dos se le suele llamar en general enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y también se puede dañar el espacio que está entre los alveolos a lo cual se le llama el intersticio si el intersticio se malogra entonces el oxígeno ya no puede atravesar hacia la sangre a esto se les llama enfermedades intersticiales por cadmio por último en algunos casos crónicos y ya muy severos la pérdida de calcio por la orina puede ocasionar problemas de descalcificación de los huesos osteoporosis fracturas espontáneas y en algunos casos ya que no está totalmente confirmado se sospecha que incluso puede haber cáncer de pulmón o cáncer de próstata bien por otro lado como nosotros podemos determinar si es que el paciente está expuesto a una cantidad inadecuada de cadmio en su centro laboral bien lo primero es medir el cantidad de cadmio en el ambiente la organización mundial de la salud recomienda que si el trabajador está expuesto durante periodos menores a una hora diaria la concentración de cadmio en el ambiente tiene que ser menor de 250 microgramos de cadmio por metro cúbico de aire pero si está expuesto durante más tiempo más o menos 40 horas semanales entonces la concentración de cadmio que tienes que verificar en el ambiente tiene que ser menor de 20 microgramos de cadmio por metro cúbico ahora también puedes vigilar la cantidad de cadmio en la orina del paciente que tiene que ser más o menos de 10 microgramos de cadmio por gramo de creatinina o la cantidad de cadmio en la sangre que debe ser igual no de 10 microgramos de cadmio por litro de sangre ahora si se trata de un trabajador nuevo entonces tienes que hacer un protocolo de ingreso tienes que determinar si es que este paciente o trabajador nuevo tiene algún tipo de enfermedad o de trastorno que lo ponga en riesgo no por lo general trastornos pulmonares trastornos renales o trastornos cardiovasculares tienes que determinar si es que el paciente ha tenido exposición previa a algún otro tipo de contaminante por lo general tabaco sílice mercurio gases irritantes o algún otro tipo de metal no por ejemplo trabajadores de las minas y vas a analizar también la cantidad de contaminantes que ya tiene en su sangre y con eso ya determinas es que el paciente podría o no acceder al trabajo con los riesgos que esto implica ahora para terminar algunas medidas de control obviamente hay que eliminar el humo el humo de cadmio ya que es la vía más común por la cual ingresa el cambio en nuestro organismo para eso existen diversos medidas técnicas que nos permiten controlar la cantidad de cadmio en el ambiente y si eso no se puede o no se controla completamente entonces el uso de protectores o de respiradores en todo personal que esté en contacto con este tipo de productos y no te olvides muy importante el prevencionista también tiene que informar a la población en este caso a los trabajadores por ejemplo sobre los riesgos asociados a la exposición crónica para que ellos conozcan y te apoyen en la prevención también sobre los diferentes procedimientos de control que se están llevando a cabo en el lugar de trabajo también el uso correcto de las medidas de protección personal la manipulación de los guantes la manipulación de los alimentos y en fin todo lo que sea necesario para cuidar la salud del trabajador y con eso terminamos este vídeo sobre las enfermedades causadas por el cadmio y sus compuestos tóxicos nos vemos el día de mañana para un nuevo vídeo